¡Suscríbete! Y la última sería, pues, alas como rápidas Alas muy rápidas, muy buenas La verdad es que con estas alas vas más rápido que en modo creativo Que es, la verdad, es un punto Un punto muy bueno Y lo mejor es que el daño por caído te lo quitan Cualquiera de las cuatro te lo quita, ¿vale? Lo malo de las alas de obsidiana es que son muy lentas Pero obviamente, pues, resisten mucho Vamos a primero probar las alas de pluma, que son estas Y si más exactamente, solo con caernos Y pulsar doble clic, espacio Empezamos a volar Vamos a poner el modo, epa A ver, a ver, no, este no es Es F5 Como pueden ver, pues, si ponemos el modo F5 Hay sonido, ¿lo veis, no? Y cada vez que vamos más rápido El sonido aumenta ¿No veis, no? Y nada más, la verdad es que estas alas se gastan muy rápido ¿Vale? A ver si nos caemos ¿Veis? Quita el daño por caída Y aquí están, la verdad es que se gastan muy rápido Pero estas son muy lentas Y es que son demasiado lentas Pero bueno, al menos son algo, ¿no? Para poder moverse en el aire ¿Lo ves, no? Aquí están Y resisten muchísimo A ver, bájate ¿Lo ves, no? Es que ni ha bajado, ni ha bajado Después estas que son resistentes Y son como alas de pluma Obviamente no son tan resistentes como las de Oxillana Pero son, pues, casi a la par, ¿no? Aquí están ¿Lo ves, no? Son rápidas Son iguales que las primeras Pero también son resistentes Que es lo bueno que tienen estas alas Epa, cállate Y por último vamos a ver las alas rápidas Que son muy rápidas A ver ¿Lo ves, no? Es que son rapidísimas ¿Lo ves, no? Son muy rápidas Y ese sonido es que me gusta mucho Porque cada vez que vas más rápido ¿Lo ves, no? Madre mía Moda mucho Y nada más Espero que os haya gustado este mod Este mod no lo trae nada más Se instala muy fácil Lo que tenéis que hacer es instalar el Forge Con la instalación automática Después metéis el mod El WinRard del mod Cabeja El WinRard del mod En la carpeta mods Y después hay otro archivo más Que también lo tenéis que meter En mods, ¿vale? Es un .hard Que no necesita el Forge Porque si no sale como un crash, ¿vale? Ya lo he probado Y más salió crash Y después no sabe por qué pasaba eso Entonces Lo envié atentamente Y había que instalar ese .hard, ¿vale? Y nada más Ya tenéis el mod instalado correctamente Y no olvides de puntuar Preguntad lo que quieras Suerte Y hasta la próxima F5 Y esto quitamos también